Gracias a Dios tenemos un muy buen equipo y estamos muy respaldados por el señor rector, el doctor Jairo Gutiérrez Obando quien hizo posible que estos muchachos pudieran ir a representarnos a los ASCUN zonales, a los regionales y que hayamos traído muy buenos resultados. Trajimos 32 medallas, 22 de ellas en oro, 7 de plata, 3 de bronce y 19 estudiantes que pudieron clasificar para los Juegos Nacionales. ¿Espera que se repita la buena actuación que se hizo el año pasado en los nacionales ahora en Barranquilla en septiembre? Sí señor, estamos esperando que tengamos los mismos resultados, el año pasado estuvimos de 100 universidades ocupamos un cuarto lugar, entonces esperamos que sí, tenemos docentes muy preparados, muy idóneos, disciplinados y estudiantes también que dan la talla. ¿Llega un plus para la universidad tener a un medallista olímpico como Diego Salazara ahora en la disciplina de pesas? Claro que sí, es un plus, el profesor Diego Salazar nos ha demostrado su compromiso, sus conocimientos un bastante empeño en sacar adelante a todos estos deportistas también.